Vamos a grabar desde otro punto de vista, ¿vale? Si podemos, claro. Si nos deja, porque igual aquí ha subido la marea y no podemos. Fíjate cómo está. Mira, mira. Igual nos tenemos que dar la vuelta, ¿eh, Mari? Aunque ya está empezando a bajar, pero estaba súper alta hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, nueve, diez, como once. Mira, mira. O como... Ahí pasan las balsas como si fuera... Mira, mira, Mari, ¿dónde llega el agua? Mira. Ahí, mira. Aquí mismo. Mira ahí. Mira, aquí lo tenemos ya el agua. ¡Mira! ¡Adiós! Ya no podemos pasar. Se ha llenado de agua. Vamos por el otro lado. A ver si lo vemos. ¡Mari, que eso es río! ¡Ah, es río! ¿Aro? Espera. Ven, vamos, dame la mano. La mano. Venga, que te da la mano, hija mía. Me gusta darle la mano, ¿eh? Mira, cuando me vuelto... Ya le veo. ¡Muy mal! Tranquila, que no hace nada. Es el comerón. Es ahí, es vecino de por ahí. Sí, que vive en limpias. Que vive aquí. Sí. A ver, espera. Vamos a ir acercándonos. Y la tía no puede decir que gasta cinco de diez, ¿a qué no? No. Esto no te saldría, o qué va aquí. Mira, ven por aquí. Me duele un poco ahí, el hombro de ahí. ¿Te duele ahí un poco? ¿Por qué? Porque me cansé de andar. ¡Ay, madre mía! Me duele un poco. Me cachis. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de lo que es por aquí. Mira, vamos por aquí. Mira, escucha el agua, mira, mira. Escucha. ¡Ah! ¿Tienes el agua ahí? ¿En la barriguita metida? ¿Eh? Sí. Bueno. Me duele un poco como en el hombro. Como en el hombro. Es que no paras de moverte, María. Y tienes que estar cansada a estas alturas ya de la película. Que ya es viernes y has tenido unos días complicaditos. No. Que te han puesto la vacuna de la gripe. Acuérdate que te la ha puesto, Roberto. Sí. Te has portado muy bien, pero la vacuna de la gripe cansa. Porque te meten anticuerpos y, bueno... Mira. ¡Ostras! ¡Tía! ¡Mira! ¡Hala! ¡Mira! Bueno, 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 bueno. Han tenido que quitar los coches de aquí. ¡Hala, tía! A ver. Mira. Va a entrar en todo el supermercado. ¡Hala! Adiós. Voy a tomar por culo. Mira. Ella me ha dicho a mí que me va a ver el agua. Mira, han tenido que quitar los coches. Me ha dicho a mí, machi. ¿Sí? Sí, que te pase una vecina. ¡Hala! Madre mía. ¡Madre mía! ¿Es la vecina o no? Sí. Es que no. Fíjate, está toda la gente mirando. Madre mía. Mira, María. Mira, mira. ¡Hola! ¿Volce hay por la gente? No podemos ir por la parte de acá del ayuntamiento porque mira lo que ha pasado. Mira. ¿Volce? Pero sería la seda. ¿Tú crees? Sí. Inténtalo. Pero si ves que hay agua, me lo dices, ¿eh, nena? Vale. Mira. ¡No hay! ¡No hay! ¡Qué fuerte, colega! Mira, los coches ahí. Ahí ese coche está en todo el lugar. Ahí como agua le haré que te voy a ver. Mira. Bueno, bueno. Qué fuerte. Cari, ven, hija. Mira. Qué bueno. Madre mía. Y eso es que ha bajado. Ha llegado a salir. Cuidado, cariño. Mira. ¡Qué mal! Mira, si veo un piragüista que va a salir. A ver. Con sus manos. Mira. ¡Ah! Ahí está. El piragüista. Mira. No, señor piragüista, señor piragüista. Piragüista, he dicho, cariño. Piragüista. 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 Ven aquí, mira. Piragüista. Cuidado, ¿eh, María? Ten cuidado. Te vamos por la carretera un poco, a ver. Hasta donde llegó. Aquí ya no podemos pisar más. Aquí está ya todo inundado, María. Hasta la calle de Paraya. ¿Qué está? A ver. Si entras, María, te vas a... Te voy a entrar, hija. Lo que voy a ver es mi vida. Es tal que la leche es visto. Lo que he visto es mi vida. ¡Mari! ¿Qué? ¡Hola! Estoy aquí. ¡Hola! Te quiero, hija. Y yo también te quiero a ti, cariño. Ven por aquí. Vamos a verlo desde el puente. Vale. Bueno, aquí terminan ya las mareas... Cuidado, cariño. No me la mano. Aquí terminan ya las mareas... de estas... gigantescas. De las mareas de la luna. Claro. No, de octubre. Ah, de octubre. Estamos en octubre, María, cariño. Hoy es... 10 y... 15. 15, 15. Hoy es 15. Sí, hoy es 15. Hoy es 15. Como 15 de... 15 de... de... de mil cosas. Que hay... ¡Miles! ¿Qué tan poquito, por fin? Sí. Es que no quería ver ahí. A tan que ha subido. Claro, que esto era lo que yo decía el otro día, ¿eh? De aquí. ¿De qué estaba esto? ¿Ves? Esto ya... Con esto terminamos. ¿Qué haces ahí? ¿Te vas a romper el zapato? No, no. Date quieta, ¿eh? Tiene una punta ahí debajo, eso. Eso debajo tiene una punta. Venga, vamos. Hola, ¿te despides? Eh, no, quiero más. ¿Quieres más? Venga. Venga.